El miércoles 13 de septiembre de 2017, el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo Bondano, visitó el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos con el fin de dictar una conferencia sobre el liderazgo de estudiantes de secundaria y bachillerato, además de las familias y los invitados del Centro Cultural. La charla, que tuvo una duración de hora y media, cautivó al público gracias al dinamismo y a puntos interesantes del rector Restrepo. La Universidad del Rosario y el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos han firmado un convenio de colaboración para reforzar el aprendizaje del inglés y trabajar juntos en la promoción de la educación y la cultura. El convenio está siendo coordinado por la profesora auxiliadora Amorós. Buenos días. Señor rector de la Universidad del Rosario, señora coordinadora del convenio entre la Universidad del Rosario y Reyes Católicos, queridos alumnos, representantes de la Universidad del Rosario e invitados del Centro Cultural que veo que han venido a nuestra invitación. Bien, pues, bienvenido, si fuese en España diríamos bienvenido, rector magnífico, que es como llamamos a los rectores en las universidades españolas, y gracias por estar aquí en nombre de Reyes Católicos y también de la Embajada de España. La Universidad del Rosario para nosotros es muy importante, por cuestiones históricas. El año pasado el rector de la Universidad de Salamanca, una universidad jovencita que cumple 800 años el año que viene, estuvo aquí y la Universidad de Salamanca tiene muchas universidades que han nacido a su alrededor y la Universidad del Rosario es una de ellas. Por lo tanto, es una universidad muy vinculada a nuestro país y, además, pues, por segundo lugar, tenemos un convenio que esperemos que crezca entre las dos instituciones, entre la agregaduría de educación concretada en nosotros con ellos. Por lo tanto, es una suerte tener a don José Manuel, doctor José Manuel Restrepo Abondano, economista por la Universidad del Rosario, es decir, el rector de su alma mater, especialista en finanzas privadas y alta gerencia, con maestría en Economía de la London School of Economics y con el doctorado de Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de BAT. Ha trabajado en el Congreso de la República como edil en la Junta Administradora Local de Chapinero, en la Dirección de Planeación Financiera y Presupuestos de la FONADE, fue vicerector también de la universidad, trabajó para IDFES, que hoy precisamente estamos celebrando las pruebas, fue asesor de IDFES y actualmente, desde el 22 de septiembre de 2014, es rector de la Universidad Rosarista. Ya va a hacer tres años, dentro de unos días, le queda uno, aunque tendría opción también de repetir. Muy importante señalar que es una de las elecciones de rector más democráticas que he visto en cualquier lado, porque la eligen los conciliarios, donde hay estudiantes, donde hay una exalumna, reyes católicos, y votan directamente, es decir, es un nivel muy democrático de participación. Por lo tanto, bienvenido, y le doy la palabra a la coordinadora del convenio, auxiliadora Muros. Buenos días a todos. Quería dar la bienvenida al Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos y darle también las gracias al señor rector, porque desde el primer momento que lanzamos la posibilidad de llegar a cabo un acuerdo educativo entre las dos instituciones, se comenzó con un acuerdo para poder tener aquí, en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, un centro referencial de idiomas que preparara a los alumnos para los distintos tipos de exámenes oficiales, tanto de Cambridge en principio como otros exámenes que puedan ir surgiendo. Por lo tanto, él lanzó siempre su buena voluntad en que este acuerdo se llevara a cabo. Por eso, muchísimas gracias, señor rector, porque el impulso fue fuerte y la verdad que llegamos a buen término. También quería dar las gracias, aunque ahora ya no está aquí, a nuestro anterior agregado de educación, el señor Manuel Lucena, porque desde el primer momento en el que le comunicamos esta posibilidad de lanzar esta sede aquí en la zona norte, él impulsó siempre, desde el primer momento era un defensor a ultranza de la enseñanza en inglés. No de la enseñanza bilingüe, porque esto es un centro español y todos lo sabemos, pero sí de dar un impulso grande al inglés, tanto en el centro como a colaborar con este impulso en toda la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, gracias también al señor Manuel Lucena. Yo quería simplemente hacer un resumen de lo que se firmó en el acuerdo. Empezó siendo un acuerdo, pues en principio para abrir una sede de la Universidad del Rosario aquí en el Reyes Católicos, a fin de promover el inglés en enseñanza extracurricular y poder abrir también estas enseñanzas a todo lo que era la ciudad de Bogotá, sobre todo en la zona del distrito de Usaquén y toda esta zona norte. Por ahí se empezó, empezamos a hablar de la colaboración. El señor Manuel Lucena, como por supuesto siempre promovido por el señor Luis aquí del rector de nuestro centro, que no dudó un ápice en que esto tenía que salir también desde el primer momento, intentó luchar mucho con las autoridades españolas en poder llevar a cabo este convenio al que llamamos acuerdo por cuestiones más, digamos, legales del tiempo en el que teníamos que ejecutarlo. Pero bueno, igualmente es un convenio. Y a partir de ahí, pues la propia Universidad del Rosario vio como una magnífica oportunidad que este acuerdo, que en principio ocupaba nada más que al Departamento de Inglés de la Universidad del Rosario y al Centro Reyes Católicos, se abriera a otras disciplinas para poder también establecer distintos tipos de actividades. Los motivos que nos movieron al acuerdo son los siguientes, solo son tres párrafos, pequeñito y termino. El punto uno del acuerdo dice que la Universidad del Rosario tiene como misión impartir una sólida formación ética y humanística que, unida a la investigación y a una exigente enseñanza del conocimiento, permita formar integralmente personas que actúen en beneficio de la sociedad con gran sentido de la responsabilidad. Que tanto la Universidad del Rosario como el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos se caracterizan por ser instituciones que se encuentran al servicio de la comunidad y seriamente comprometidas con el desarrollo de la nación, mediante la realización de actividades de carácter académico y científico. Y tres, que las partes reconocen la importancia de desarrollar el presente acuerdo en cumplimiento de sus objetivos institucionales y, en especial, para responder a las innovaciones, desarrollos y aportes académicos en el marco de formación de los estudiantes. Como ven, los tres objetivos cumplen perfectamente con los valores y los principios de ambas instituciones y nos parecía de una relevancia realmente importante el poder llevar a cabo estos acuerdos y tenernos como referentes mutuos. Esto, ya no sigo más, es un poco lo que ha sido el resumen de lo que es el acuerdo, lo que nos implica la realización de distintos tipos de actividades, como la que hoy vamos a tener aquí, la conferencia del señor rector, lo cual agradecemos también muchísimo por su experiencia y me va a permitir aportar algo que me parece importante a lo que dijo don Luis Fernández, que es que el señor rector, don José Manuel Restrepo, estudió, me parece muy importante como profesora de inglés, su maestría de economía en la London School of Economics, como su nombre dice, es de las instituciones más importantes y reconocidas en el mundo entero, en economía, en finanzas, en la ciudad de Londres. Y veo también por aquí, señor rector, que estuvo también como candidato a doctor en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Por lo tanto, creo que domina perfectamente el inglés y creo que de ahí también su empuje a que todos los estudiantes puedan tener también ya el inglés como algo básico en su formación. No es ya algo realmente para competir, sino que realmente necesita. Nada más, esperemos que este acuerdo dé muchos frutos de aquí en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a ustedes por su presencia. Muchas gracias, buenos días. Como es el primer conversatorio del curso que acabamos de empezar, simplemente a los adultos estudiantes, porque aquí todos son adultos, no veo niños ya, pues las normas que después nos recordamos a lo largo del curso, simplemente las refrescamos, los teléfonos móviles, por favor, silenciados o apagados, y cuando hagáis preguntas al ponente tenéis que poneros de pie, decir el nombre y el curso. Lo recordáis de siempre, ¿verdad? Pues, doctor, suyos. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Manuel Rosario, también. Tal vez lo primero es darles un parte de tranquilidad. La conferencia será en español, no en inglés. Es un parte solamente para que todos nos sintamos un poquito más relajados, y eso me parece importante. Otro día lo hacemos en inglés, naturalmente. Quiero muy especialmente agradecer al director, a don Luis Fernández López, por su invitación, a María del Rosario también, y expresarles a ustedes, y hablando primero como rector, que estamos muy complacidos de la alianza estratégica que hemos avanzado y sobre la cual venimos trabajando con el Colegio Reyes Católicos. Ustedes, sin duda, hacen parte de un colegio con quienes nos unen esos vínculos históricos. Nuestra institución viene de España, es hija de España, hija de Salamanca particularmente, y nuestra tradición histórica está vinculada a muchos maestros, grandes maestros españoles, como el gaditano José Celestino Mutis y muchos más. De tal manera que nos unen vínculos allí históricos. Nos unen vínculos también alrededor del propósito de formar en el humanismo. Yo sé que este colegio tiene un acento especial en la formación humanística y creo que en eso también somos concordantes entre el Rosario y el Colegio Reyes Católicos. Y creo que también nos unen ahora vínculos de trabajo mancomunado alrededor de esta formación en una segunda lengua, que creo que también es importante en una perspectiva de futuro, de sociedad y de país. Y eso también para nosotros es supremamente importante. Y nos une el vínculo de que muchos jóvenes rosaristas han estudiado en este colegio y se destacan. Son estudiantes sobresalientes por la manera como argumentan, por la manera como valoran eso que en el Rosario valoramos con mucha fuerza, que es la diversidad y la construcción de sociedad. Luego, aquí hay mucho para construir colectivamente. Dicho esto, el rector se va y me voy a quitar el saco y vamos a hablar ya de otra manera un poquito más relajada. Esta es una conferencia que no es una conferencia tradicional. Me da mucha pena con los padres y madres de familia, invitados especiales, también se van a divertir. Hace parte un poco del ejercicio y es una conferencia que intenta un poquito construir alrededor del liderazgo. Tal vez antes de hablar un poco de eso, yo le tengo dos palabras claves para la condición esencial del liderazgo. La una se llama confianza y la otra se llama esperanza. Con esta conferencia he recorrido más de 20 mil personas a lo largo y ancho de este país y he intentado enviar mensaje de confianza y mensaje de esperanza en nuestra sociedad. Lo que pasa es que venir hoy aquí a hablar de esperanza y a hablar de confianza en un escenario como el que hemos vivido recientemente en el país, de deterioro de la confianza, de preocupación por la corrupción, pues es muy complicado. Pero voy a hacer todo lo posible por transmitir un mensaje naturalmente de esperanza. Es difícil tener esperanza cuando hay un deterioro y pérdida de credibilidad del Ejecutivo, del Legislativo y ahora del Judicial. Es difícil hablar de confianza cuando ha habido tres presidentes de la Corte Suprema de Justicia que cobran por resultados de sus acciones. Es muy difícil hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque como me decía una niña de 10 años alguna vez que tuve una conferencia de estas, me dijo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y sin duda alguna, es nuestro compromiso como parte de esta sociedad y como ciudadanos el comprometernos con ese mensaje de confianza y con ese mensaje de esperanza. Esta conferencia es para que la disfruten y no para que se aburran. Intentaré que sea así e intentaré que tengamos la posibilidad de hacerlo. Bueno, dicho eso, pues voy a estar abajo y arriba, me voy a ir moviendo de alguna manera para que cada uno de ustedes pueda participar en la misma conferencia. Y quiero iniciar con un personaje que se llama Antoine de Saint-Exupery. Este es un personaje que muchos en este colegio seguramente conocen. A mí me dicen que aquí hay gente externa. Levanten la mano, solo como por saber. Los externos, los señores. Muy bien, muy importantes, ¿cierto? Bienvenidos. Tenemos también gente de noveno. De noveno, jóvenes de noveno. ¿Estoy equivocado? ¿Tú de qué curso eres? De noveno, entonces sí estoy bien. De noveno más o menos se ubican como en el centro, ¿cierto? De décimo no hay ninguno porque están en pruebas a ver, ¿cierto? ¿O hay alguien de décimo? No, nadie. ¿Hay alguien de once? Siempre se hacen atrás, ¿no? Se sienten como mayorcitos. Pero está bien, eso hace parte de la vida. De aquí en adelante pasan de ser los primeros a los últimos porque en la universidad no son muy importantes, ¿no? De ahí en adelante van a tener que volver a construir. Pero bueno, están cerca de llegar. ¿Hay también de doce? Esos sí son los que se sienten más importantes. Pero bueno, de aquí en adelante serán los menos importantes. La vida es así, uno pasa de ser importante a poco importante. Pero con el tiempo se vuelven importantes, no se preocupen. Todo va cambiando a lo largo del camino. ¿Hay alguien de octavo? No. Serían muy chiquis. Pero bueno, está bien. Estamos los que tenemos que estar. Los profesores también, los maestros muy importantísimos. Aquí presentes, por favor, levanten la mano los profesores. Muy bien, gracias profesores. Gracias por su presencia en esta conferencia. Bien, dicho eso, entonces vamos a hacer una prueba, señor rector Fernández. ¿De quiénes han leído Antoine de Saint-Exupery? Muy bien, han leído. ¿Cuál es la obra más importante de Antoine de Saint-Exupery? Se llama El Principito. Pero yo no voy a citar hoy al Principito. La otra gran obra de Antoine de Saint-Exupery se llama... ¿Quién era la que lo había leído? ¿Solamente tres han leído El Principito? ¿Ninguno lo ha leído? Ah, por favor, sí. ¿La otra obra distinta que no sea El Principito? No se acuerda. A ver, director, rector. Vamos a tener que poner a leer otras obras distintas de Principito. ¿Alguien que se acuerde? Nadie se acuerda. Se llama Citadela. Y en Citadela hay una referencia que me parece que es supremamente especial. Como a mí me invitaron a hablar de liderazgo, liderazgo es como un océano gigante. Es muy difícil hablar de liderazgo en concreto y además tratar de abordar semejante magnitud y extensión en una sola expresión. Pero voy a intentar hacerlo. Y esta cita de Antoine de Saint-Exupéry me sirve para ese propósito. Dice él que si me vas a enseñar a construir un barco, no me hables sobre las puntillas, no me hables sobre qué es la quilla, no me hables sobre cómo se usa el mapa, no me hables sobre cómo se echan las redes. Enséñame simplemente a amar intensamente la inmensidad del océano. Creo que la mejor manera de vivir lo que es el concepto de liderazgo es enamorarse del ejercicio del liderazgo. Enamorarse de lo que significa ser líder, enamorarse de lo que significa transformar, enamorarse de la forma como cada uno de ustedes de aquí en adelante posiblemente va a dejar huella en su vida. Y eso significa que mira atrás y descubre que algo ha dejado a lo largo de ese camino. Mis queridos amigos y amigas del Colegio Reyes Católicos, ustedes tienen una enorme responsabilidad en su vida. Ustedes han tenido oportunidades que otros no han tenido. Hoy en el mundo de la educación superior solamente el 0.1%, 0.1% ingresa a instituciones de educación superior de calidad porque proviene de colegios de altos estándares de calidad. Y ustedes hacen parte de ese 0.1%. ¿Qué hace uno con semejante responsabilidad? Primero, alguna vez alguna persona me dijo, no, pues me siento como mal. Por el contrario, hay que sentirse profundamente orgulloso de tener lo que ustedes han tenido a lo largo de su vida y las oportunidades que han tenido. Pero simultáneamente con eso hay que asumir la responsabilidad. Uno no puede simplemente pasar de largo diciendo, yo soy bueno y ya, y seguiré siendo bueno. Yo soy bueno y tengo la capacidad de transformar, tengo la capacidad de dejar algo, tengo la capacidad de dejar esa huella para la historia de otros actores de la sociedad. Y tengo también la responsabilidad de abrir oportunidades a otros que no han tenido las mismas oportunidades. O de construir una sociedad que sea capaz de dejar esas otras oportunidades para otros actores de la sociedad que no tienen las mismas ventajas, virtudes y posibilidades que ustedes han tenido a lo largo de su vida. Este no es un colegio cualquiera. Este no es un grupo cualquiera. Este per se es un grupo de personas que van a ejercer liderazgo en esta sociedad. Y uno frente a ese ejercicio de liderazgo puede simplemente pasar de largo o puede continuamente enamorarse de esa inmensidad del océano que significa ser y asumir un liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo. Y para hablar de liderazgo vamos a retomar tres personajes aquí presentes. Está fallando esto, oiga. El primero de ellos a la izquierda, el otro al centro y el otro a la derecha. Ustedes los van a ver de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha vamos a hablar primero con los grandes, los de 12, se sienten muy importantes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Alonso. Recuerden, el primer personaje de izquierda a derecha, ¿quién es? Obama. ¿Cómo se llama? Barack. Barack Obama. Barack Obama tiene una profesión. Como todos en la vida tenemos profesión. Aquí hay varios que tienen profesiones de los señores grandes que nos acompañan en el día de hoy. ¿Cuál es la profesión del señor Barack Obama? Era abogado. Era abogado, estudió Derecho, sí, su disciplina es el Derecho, pero su profesión... Es un político. Es un político, claro, es un político y efectivamente ejerció la política por muchos años. Y su profesión es ser político. Esa es una profesión. Entre otras, además es una profesión muy noble. Lo que pasa es que aquí la concepción del político está profundamente deteriorada por la actitud del político. Pero la política, con P mayúscula, cuando busca el bien común sobre el bien particular, es una profesión respetable y debiese ser cada vez más respetable. Por eso les pregunto a los de 12, ¿quién va a estudiar política? Muy bien, gracias por decirlo. Porque normalmente no levanta a nadie la mano. O sea, a nadie le interesa ser político ni estudiar para política. Pero me parece muy bien que levante la mano con convicción, con confianza, con orgullo de ser político, con P mayúscula, buscando siempre el bien común de la sociedad. Bien, esa es la profesión del lado izquierdo. Al centro, tenemos aquí a los de noveno, ¿cierto? ¿Quién es el del centro? ¿Estás preguntándome o afirmando? Con convicción. ¿Cómo se llama? ¿Más duro? ¿No le da miedo? No, dígalo de frente que está bien. Carlos Vives, hay que sentirse orgulloso de lo que uno dice. Si uno se equivoca y en la vida nos podemos equivocar, hay que asumir el riesgo de equivocarse. Estamos acostumbrados a que no nos equivocamos, ¿no? También nos equivocamos, pero asumimos la responsabilidad de esa equivocación. Se llama Carlos Vives. Y Carlos Vives también tiene una profesión que es músico o cantante o artista. Digamos que, vamos a decir que es un artista que se dedica a la música y se dedica a cantar, efectivamente. Es un cantante y es una persona que también ejerce una forma de liderazgo en nuestra sociedad y en nuestra humanidad. ¿Alguien va a ser músico aquí? Perdón la pregunta. No, también. Sí, sí. Ya es música. Sí, muy bien. Músico. Allá atrás también. ¿Es político y músico? Perdón la pregunta. Ah, sí. No, este sí es todo. O sea, y también va a ser abogado y economista y todo simultáneamente. Pero bueno, está bien. Está bien que sea artista y va a ser un artista que también tiene la política. Vas a ver que a lo largo de la vida hay algo en común entre lo uno y lo otro. Y el tercero, vamos entonces a invitar a los de atrás, que me dice que son los de once. ¿Cierto? Los de once, sí. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Carlos. ¿Carlos? Carlos. ¿Eres de dónde? Eres colombiano. Muy bien. ¿Y el personaje de la derecha quién es? Antanas Mokus. ¿Y la profesión de Antanas Mokus? Sí, es político. Pues terminó dedicándose a la política, pero realmente tenía una profesión previa, ¿no? Era profesor. Si yo por eso le pongo el lapicito como para que la gente no lo identifique como político, sino como profesor. Luego, hoy quiero reivindicar la importancia y el valor de lo que significa ser un maestro, ser un profesor. Una de las más nobles profesiones en la vida y de la cual hay que sentirse profundamente orgulloso. Y ojalá aquí, si yo preguntara ya en este momento, ¿quién quiere ser profesor? Por favor, muchos levantarán la mano. ¿Quién quiere ser profesor? Por favor, levante la mano con convicción. Eso. Yo quiero ser profesor. Pues les digo una cosa. En mi caso particular, yo soy profesor. Yo, rector, eso es el hobby al lado. Eso no es lo importante, ni lo esencial. Nunca dejo de dar clase. Normalmente doy clase en todas las actividades que realizo y actualmente soy profesor. Y me siento profundamente orgulloso de mi condición de profesor. Creo que la condición de profesor tiene una virtud gigantesca. Y es la tener la capacidad de permitirle a seres humanos tener la posibilidad de soñar. Dicen que el hombre no se frustra porque se frustran sus sueños, sino porque simplemente no sabe soñar. Y un maestro es capaz de enseñarle a los jóvenes a soñar. Si tenemos esa capacidad, ejercemos en buena medida el rol que tenemos como maestros. Un político, un cantante, un profesor. Tres profesiones. El cantante, pues ya sabemos quién es, el político Barack Obama. Y Antanas Mokus, el profesor. Esos tres personajes tienen una condición en común. ¿Alguien se le puede ocurrir en qué se parece un político a un profesor y a un artista? ¿Perdón? ¿Son líderes? Claro, sí, ya, eso ya. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Los tres qué? Los tres quieren cambiar el mundo y hay muchos otros que también quieren cambiar el mundo. Tienen la capacidad de comunicar con la gente y de conectar con la gente. Muy bien. Y es cierto. Yo por eso he dicho que los tres, el político, el profesor y el cantante, los tres en el fondo realizan una actuación en la vida. Y con esa actuación se conectan con el público, se conectan con la sociedad. Un político, en el fondo, es un actor. No es que el político diga mentiras, pero en el fondo realiza un ejercicio de actuación cuando se enfrenta a su comunidad. Un cantante también hace una actuación frente a su público. Y un profesor también tiene público. Tiene público en su cátedra. Y en el fondo también realiza un ejercicio de actuación allí cuando se enfrenta al público. Al escenario. Los tres se someten a un escenario. Son actores. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen en un ejercicio. Uy. En un ejercicio que es muy famoso. Yo, por ejemplo, voy a decirles, ¿cuál es el deporte más popular en este colegio? El fútbol. Es el más popular. Y el baloncesto también, creo, ¿no? ¿Básquet? No, no tanto. No, el fútbol. Sí, es cierto. El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo entero. El fútbol está regulado por una federación internacional de grata recordación que se llama la FIFA. De no tan grata recordación. Y de la misma manera, el fútbol tiene una característica y es que se juega con un objeto que se llama balón. Sí, correcto. Se juega con un objeto que se llama balón. Es muy importante este deporte internacionalmente reconocido. Pero en el día de hoy yo quiero invitarlos a un deporte que es común al político, al profesor y también al artista. Y ese juego se llama el juego de la cajita. Sin marihuana, ¿no? No hay necesidad de la marihuana. Es una infeliz o feliz coincidencia, no sé por qué. Pero no importa. Se llama el juego de la cajita. No se juega con marihuana, no se necesita. El juego de la cajita es uno de los deportes más importantes en el mundo entero en este momento. ¿Alguno de ustedes ha jugado el juego de la cajita? Levanten la mano. Ninguno, ninguno. Es tan importante que existe una federación internacional que se llama la FICA. Federación Internacional de la cajita. ¿Usted no lo había oído hablar? ¿No? No lo había oído hablar. Bueno, pero les pregunto abiertamente. Así como el fútbol se juega con un balón, ¿con qué se juega el juego de la cajita? Esto es porque dicen que no conocen el juego. El juego es muy importante, tan importante que aquí todos saben que el juego de la cajita se juega con la cajita. ¿Cierto? Bien, ese juego de la cajita lo vamos a jugar en el día de hoy. Y para jugar el juego de la cajita, pues evidentemente he traído una cajita. ¿Cierto? Estamos listos para jugar el juego de la cajita. Yo voy a invitar a este escenario a cinco personas. Cinco personas que ojalá sean escogidas por ustedes mismos. Pero si no la juegan ustedes mismos, si no la deciden ustedes mismos, esto es en el fondo una medio monarquía. Monarquía pero tradicional. Yo no sé si en España era así antes. Pero aquí el rey hace lo que se le da la gana y yo por lo tanto soy el rey. En este caso particular, quiero invitar a una persona de noveno, a una persona de once, a una persona de doce. Como los de doce son tan importantes, a otra persona de doce. Vamos a invitar a un invitado externo. Miren como mira, está asustado y todo. Invitado externo. Y vamos a ver si logramos tener también un profesor. Son seis, si les parece. Seis personas. Entonces, o más bien, uno de doce, uno de once, uno de nueve, un externo, un profesor. Cinco personas. Cinco personas. Entonces, ¿me levantan la mano los de noveno, por favor? Listo. De los de noveno, entonces vamos a buscar dentro de los de noveno a una mujer primero. Garantizando esta perspectiva de equidad de género. Entonces, una mujer. Listo. Vamos a buscar una persona de décimo. ¿Me levantan la mano los de décimo que están atrás? Perdón, los de once que están atrás. Once. Vamos a buscar a un hombre de once que quiera pasar aquí. ¿Nadie quiere pasar o lo escojo por decisión mía? Listo. Venga. Venga para acá. Sigue, sigue, sigue. Vamos a buscar uno de doce. Una mujer de doce. Una mujer de doce que nos acompañe aquí, por favor. Pase entonces usted. Vamos entonces a buscar a una profesora. Ella dijo que quería ser profesora y se... Un aplauso. Un externo, someterse a esto delante de todo este público, es una mujer muy valiente. Un aplauso para ella, por favor. Bien. Vamos entonces a reconocer a cada uno de los personajes que están aquí presentes. La primera persona se llama... Margarita. Margarita. ¿Y Margarita es profesora de qué? De lengua y literatura. Profesora de lengua y literatura. Una docente de lengua y literatura. Margarita, me tengo que ir a aprender los nombres. Margarita. Margarita. Mateo. Mateo. ¿Está en qué curso? Primero de bachillerato, ciencias. Once. Gracias, es que así no es muy difícil. Once. Mateo. ¿Mateo sabe que va a estudiar o todavía no? Muy joven. ¿Sí? ¿Qué va a estudiar? Física. Física. ¡Wow! Muy bien. Mateo, Margarita, Mateo. ¿Y tu nombre? Lucía. Lucía es española. ¿De qué sitio de España? De Madrid. Muy bien. Hinchada de... Sí, 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 sobre todo. María. Lucía, Lucía. Margarita, Mateo y Lucía. Muy bien, Lucía. Alonso. Sí, ya sabíamos. Alonso. Alonso, ¿qué va a estudiar? Periodismo e historia. Muy bien. ¿Tú eres colombiano? Español. ¿De qué sitio? También hincha del Barça. De Real, muy bien. De Real, ¿cierto? No, tampoco, ¿eh? Del Atlético, ¿eh? Muy bien, perfecto. Alonso, muy bien. Qué pena. ¿Cierto? Entonces, Margarita, Mateo, Lucía, Alonso y... Ángela. Ángela. Ángela es madre de familia. ¿Tu hijo estudió? Estudia. Ya están en la universidad, de un egresado. Ángela, ¿correcto? ¿Te sientes bien aquí? Sí, sí, perfecto. Listo. Ángela, listo. Entonces, la primera, Margarita, Mateo, Lucía, Alonso y Ángela van a jugar conmigo el juego de la cajita. Un aplauso para ellos. Necesito que se relajen un poquito porque los veo un poquito como aprisionados ahí. Cambia con Ángela, por favor. Y vamos a arrancar. Sí, dejen espacio, ¿sí? Porque es que están como muy apretujados. ¿Cierto? Así, así me gusta. Entonces, el juego de la cajita es muy sencillo. Este es un juego donde el monarca decide cómo se juega y cómo son las reglas de juego. Entonces, el monarca soy yo. Por lo tanto, de aquí en adelante, yo voy a hacer y decir algo y ellos van a hacer exactamente lo mismo con el vecino de al lado. Por lo tanto, yo lo haré con Alonso, Alonso lo hace con Ángela y así sucesivamente hasta cada uno de los otros. Cuanto más se relajen, va a ser más divertido. Está prohibido la grabación de celulares, como acaba de decir el señor rector. Por lo tanto, no se puede grabar en celular. Solamente se puede grabar allá. No, mentiras. Pueden grabar lo que se les dé la gana si quieren de aquí en adelante y usarlo de aquí en adelante, publicarlo en Facebook si lo que quieren es eso. Será gravísimo para la popularidad de Alonso, pero no, no, mentira. Vamos de aquí en adelante entonces a garantizar que esto sea lo más equilibrado posible. Repito, yo digo algo, tú tienes que agradecerlo, que yo voy a entregarte y de ahí en adelante tú repites lo mismo con Ángela, ¿ok? Vamos a jugarlo de la manera más sencilla. Entonces, arranca así. Aquí tienes la cajita. Vamos a intentar hacerlo, si me autoriza el de grabación sin sonido. Sí, sin sonido. Lo que significa que vamos a necesitar una auditora ahí atrás. ¿Tú eres auditora? ¿Tu nombre es cuál? Tú, la de blanco. ¿Alexandra? Alejandra, por favor, cuando no oigas lo que está sucediendo aquí, levanta la mano, por favor. ¿Listo? ¿Me estás oyendo? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, hay que hablar con potencia, por favor. Con potencia. Entonces, arranco diciendo, aquí tienes la cajita. Y Alonso tiene que contestar gracias y hacer a continuación lo mismo con Ángela, por favor. ¿Ok? ¿Aquí tienes la cajita? Gracias. Duro. ¿Aquí tienes la cajita? Aquí tienes la cajita. Gracias. ¿Aquí tienes la cajita? Gracias. Aquí tienes la cajita. Gracias. Más duro. Aquí tienes la cajita. Aquí tienes la cajita. Gracias. Estamos jugando la etapa fácil. Es como el primer tiempo. 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 Todos haciéndolo relativamente bien. Vamos a ver si son capaces las comunicaciones. Hacer exactamente lo mismo que yo hago. Naturalmente, en la misma forma como yo lo hago. ¡Aquí tienes la cajita! Gracias. Aquí tienes la cajita. 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 Gracias. 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 Con un clic, es un poquito más. Pero vamos a bajar por este lado. Pero tienen que hacer exactamente lo mismo que yo haga, todas, Lucía, por favor. A mi tienes en la cajita. ¡Gracias! ¡Qué buena, ¡gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En el último tiempo dicen los que son expertos en la materia que este es el más difícil de todos, increíblemente. Y en realidad sí es muy difícil. Lo que hago hacer en continuación es supremamente difícil. Gracias. Gracias. Vamos a dejar la cajita para que vuelva otro día. Bien, ese se llama el juego de la cajita y ninguno había fumado marihuana. Pero en realidad se divirtieron un poquito, por lo menos los que estuvieron aquí. Todo quedó en Facebook, Alonso, no se preocupe. De aquí se enterará solamente Facebook, no más. Instagram también, ya está todo registrado. Bien, ese se llama el juego de la cajita. Yo uso el juego de la cajita quizá por una razón y la razón sencilla es la siguiente. La razón es que hay algo de historia personal allí metida dentro de este tema. Y esa historia personal es que yo en la vida, y aquí no lo dijeron en la hoja de vida, no importa, yo he tenido la fortuna de tener las tres profesiones. He sido político, yo fui elegido cuando estudiaba en la universidad en la primera junta administralor local de Chapinero. Incluso con una votación supremamente alta. Organizamos así con jóvenes, más o menos como ustedes, en ese momento. Yo también estaba en la universidad. Hubo un movimiento político que se llamaba Movimiento Cívico Político Gente Nueva. Y organizamos una candidatura a varias localidades de Bogotá cuando se lanzaron las juntas locales en Bogotá. Y efectivamente quedamos. Yo tuve una de las votaciones más altas, la más alta de Bogotá en ese momento, en una localidad que era la localidad de Chapinero. Que decir hoy, pues no son muchos, pero fueron casi 3 mil votos solamente para esa lista. Luego me gusta el tema de la política, con P mayúscula, así como nuestro amigo de allá. De la misma manera he sido profesor, pues como lo acabo de decir, soy profesor y me siento orgulloso de serlo. Luego he tenido también la fortuna de serlo. Y entonces lo de cantante no, sino lo de actor. Fui actor, fui actor, manejé la función protagónica en la comedia de mi colegio. Yo era el protagonista de la misma. Y después me dediqué durante un tiempo a la actuación. De pronto por eso, pues me invitaron en algún momento a hacer este ejercicio. Este es un ejercicio de actuación. Lo que pasa es que con el paso del tiempo llegué a la conclusión, repito, de que el político, el profesor y el actor o el artista tienen en común que son momentos realmente de actuación. Y por eso lo quería compartir con ustedes en el día de hoy. El problema es que yo no quería ser actor, yo quería ser cantante. Pero cuando llegué a mi colegio en segundo de primaria, que me invitaron al coro, pues yo llegué al coro y apenas canté me dijeron, no, mijo, no, no, para aquí no sirves, no sirves para el coro del colegio. Entonces desde ahí seguí muy frustrado a lo largo de la vida. Y en medio de esa frustración llegó el momento de la banda de guerra. Yo dije, esa es mi oportunidad de ser artista. Y me metía a los ensayos de la banda de guerra y no daba pie con bola. Pero me dijeron, no, está bien el triangulito. Le dije, no, tampoco, o sea, algo serio. Entonces, por lo tanto decidí no estar en la banda de guerra. Y hoy en día, con algunos amigos, invitamos artistas a mi casa, algunas comidas y disfrutamos en medio de eso. Intento cantar, pero canto muy mal. Entonces no puedo cantar. Pero con el paso del tiempo descubrí que de pronto tenía un potencial para cantar alguna otra cosa. Entonces hoy voy a compartir con ustedes un canto. Para este canto, quiero que recuerden simplemente cada uno de ustedes, y al final aplaudan si lo hice bien, si lo hago mal, no aplauden este canto. Y en ese canto necesito saber cuál es el próximo partido de Colombia en el campeonato de fútbol. Creo que jugamos primero con Perú o no? Paraguay. Ok, muy bien. Jugamos con Paraguay. ¿En dónde? En Barranquilla, en el Metropolitano. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces quiero que armemos una alineación así rápidamente. En el arco, David Ospina, si les parece. En la defensa, pongamos un par de defensas. Mina y quién más? Y Zapata, bien. En el medio, pues toca poner a James, como nos lo vamos a poner. Y en simultánea ponemos a alguien más. A Cuadrado, sí puede ser Cuadrado y James. Y adelante vamos a tener a dos delanteros rápidamente. Falcao, el Tigre. Y además del Tigre. ¿Chará? Sí, bueno, puede ser Chará. Chará. Chará está bien. ¿Cómo se llama Chará? ¿Qué? Jimmy. Muy bien, Jimmy Chará. ¿Cómo le dicen a Jimmy Chará? No le dicen así. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo hacemos bien. La pelota queda para que domine David Ospina. David Ospina. Lanzamiento. Media de cancha. Harina de trigo. Aceoro rinde, rinde, rinde. Que da gusto. La pelota queda al centro. Zapata. Pica en punta. Pica en punta. Pase para Falcao. Falcao al centro. James cabeza. Jimmy Chará. Gol. Gol. De Jimmy Chará. El hijo de Barranquilla. Gol. De Colombia. Colombia 1. Paraguay 0. Aquí en el Metropolitano de Barranquilla. También lo canto con Santa Fe, con América, con Millonarios, con ellos, con todos los demás. Bien, muy bien, jóvenes. Ahora sí pongámonos serios, ¿sí o no? Tres funciones, tres profesiones. Político, artista y profesor. Esas tres tienen en común también la condición del liderazgo. Y hoy veníamos a hablar del liderazgo, porque ya se me están aburriendo los demás. Y en esa condición de liderazgo, yo quiero preguntarles, ¿en qué se parecen los tres? Yo he llegado a la conclusión de que se parecen justamente en esto que voy a mostrar a continuación. Se parecen en que los tres, porque me está fallando esto, en que los tres se parecen a un elefante. Esto no es una alusión de ninguna manera a la historia del elefante y a una cantidad de cosas. Pero los elefantes tienen características en común que todos los días descubro con escenarios como este que se parecen al liderazgo. Entonces voy a intentar oír de esta inteligencia del Colegio Reyes Católicos los elefantes, ¿qué características tienen? Sí, cualquiera. Física, es obvio. Sí, son resistentes. Ah, esa nunca la vi. ¿Y eso qué tiene que ver con el liderazgo? Que aguantan mucho. Esa no me parece como muy convincente, no. Pero voy a intentar recoger otra, por favor. ¿Qué? Aquí. ¿Qué? Sí. Hablemos de cositas, por ejemplo, que se vean rápidamente. Tiene las orejas grandes, exactamente. Esa siempre sale, efectivamente. Un líder tiene la capacidad de escuchar. Quien no escucha, no puede ejercer una forma de liderazgo. El líder tiene que estar permanentemente oyendo lo que está sucediendo. Es una manera de conocer. El ejercicio del liderazgo supone de oír, escuchar permanentemente las necesidades del entorno, las necesidades del escenario donde se ejerce el liderazgo. Una primera condición. ¿Otra? ¿En qué sentido territoriales? Significa que hay un compromiso con la manada. Hay un compromiso con la comunidad. Yo creo que el ejercicio del liderazgo supone una persona que es consciente de la importancia y el valor de la gente que está con uno. Que al final son seguidores de ese ejercicio del liderazgo. Pero tiene que tener la capacidad para protegerlos. Para responder por ellos. Para ser además consciente de las necesidades de ellos y estar allí, al lado de su gente. ¿Otra característica? ¿Cómo es la piel? ¿Además de arrugada? Gruesa, ¿cierto? Son de piel gruesa. El ejercicio del liderazgo supone también enemigos. De alguna manera, en el liderazgo hay que lograr que el agua, que esos ataques, hay veces rueden. No hay que pararle bolas a mucho de lo que sucede en el entorno respecto a ese ejercicio del liderazgo. Porque de lo contrario, el líder puede perder el norte. Puede de pronto descubrir que no está actuando como a conciencia o que está perdiendo un poco el norte de lo que está realizando. ¿Cómo son las patas? Grandes y están en el suelo. Allí. Un líder tiene que tener los pies en la tierra. Y tiene que tener los pies en la tierra con la suficiente potencia. Tiene que estar allí, listo a los embates también. Y tiene que estar allí en el presente, consciente de lo que está sucediendo. En el ejercicio del liderazgo eso es supremamente importante. ¿Algo más? La nariz o la trompa. Larga, ¿cierto? Porque tiene que estar husmeando. En el ejercicio del liderazgo hay que ver cada uno de los detalles. En los detalles están los problemas. En esas pequeñas dificultades hay que estar. En el ejercicio del liderazgo hay que mirar cada uno de los detalles. ¿Tiene cuernos o no tiene cuernos? Sí tiene cuernos. Tiene cuernos porque también se tiene que defender. El liderazgo tiene que tener una capacidad de defensa en un momento determinado. No son muy largos, pero se defiende. Cola. Tranquilo. Y grandes. Yo voy a decir grandeza. En el ejercicio del liderazgo se necesita mucho de grandeza. Y permítanme una reflexión sobre la grandeza. Sus profesores con frecuencia de pronto los llaman a ser exitosos. Y por éxito entienden poder, prestigio, dinero. En realidad, en la vida uno no debería llamar a ser exitoso, sino a ser grande. De hecho, el éxito para los que están aquí presentes está ya garantizado. Seríamos unos tontos si no fuéramos capaces de tener éxito, si por éxito entendieran lo que acabo de decir. La grandeza es distinto. Porque la grandeza significa dejar huella, como lo decía antes. La grandeza significa esa capacidad de, a partir del ejercicio del liderazgo, encontrar que algo hemos construido en la vida. Y esa grandeza supone un esfuerzo muchísimo mayor o un esfuerzo adicional. Yo creo que en la vida nos quedamos en el éxito, pero no somos capaces de avanzar hacia la grandeza. El elefante es grande por naturaleza. Ustedes lo ven allí. Tiene grandeza. Se nota cuando está la presencia de un líder. Y efectivamente, en ese ejercicio del liderazgo, esperamos de ustedes esa sensación de grandeza. Eso es lo que hace también parte de la diferencia en el día a día. Podríamos seguir, de aquí en adelante, poniendo muchos más ejemplos de lo que significa esa condición de liderazgo, pero no quiero hacerlo. Quiero entrar un poco en esas características, en aquello que yo llamo, en lo que se deben parecer. Y se deben parecer, creo yo, en el primer componente, en una vocación de servicio. Dicen algunos, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. La vocación de servicio significa, muy especialmente, privilegiar el bien común sobre el bien particular. Yo podría señalar muchas razones para que hagamos eso, pero voy a usar alguna, que de pronto es profundamente individualista, pero es para tratar de convencerlos a ustedes. La manera más eficaz, eficiente, de hacer algo por uno mismo, es hacer algo por los demás. Porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Privilegiar siempre el bien común sobre el bien particular. Un verdadero líder que privilegia lo particular sobre lo común, nos lleva a situaciones posiblemente como estas. Fenómenos de corrupción como los que vemos a diario hoy en nuestra sociedad. Personas que prefirieron lo que a ellos los beneficiaba que lo que realmente beneficiaba a la sociedad. La segunda característica de un líder con vocación social es ser solidario y ser generoso. Ser solidario con lo que sucede en nuestro entorno. Ser solidario, por ejemplo, con aquellos que no tienen las oportunidades que uno ha tenido a lo largo de la vida. Fíjense ustedes los fenómenos de pobreza y de marginalidad que vive nuestra nación. Hoy aquí, en esta nación, hay gente que físicamente se muere de hambre. ¿Cuál es nuestro gesto o nuestro acto de solidaridad o generosidad con ese tipo de personas? Somos tampoco muy, también muy pocos solidarios con el medio ambiente. Y respetamos ese medio ambiente. Nos importa muy poco que las siguientes generaciones no puedan disfrutar la riqueza y la belleza que tiene hoy nuestro ambiente, nuestra sociedad, nuestra humanidad. Y estamos generando además una inequidad intergeneracional porque habrán generaciones como la nuestra que disfrutarán esas bellezas de la naturaleza y habrán otras generaciones siguientes que no van a poder disfrutarlas. No hemos sido ni solidarios ni generosos. De un ejercicio de liderazgo genuino se espera bien común sobre bien particular, pero se espera gente que tenga la capacidad para ser solidario y para ser generoso con los demás, con los que no tienen las mismas oportunidades y naturalmente con lo que nos rodea el medio ambiente. Y la tercera característica es que sueñan. Sueñan todos los días. Sueñan, como lo decía al principio, por esa invitación que nos hacen nuestros maestros a que tengamos la capacidad para soñar. Cada uno de ustedes tiene sueños en su vida. Muchas veces a lo largo de la vida de un ser humano, cuando ya llega a los 40, se le olvidan los sueños. No le importan los sueños. O los sueños que alguna vez tuvo desaparecieron porque creen que ya no es posible lograr esos sueños. Yo nunca dejo de soñar. Tengo todavía sueños de tiempo atrás que espero realizar. Así llegue a los 90 años y no lo realice. Porque de pronto a los 90 años soy capaz de lograr ese sueño que había tenido de chiquito. Yo los invito a que cada uno de ustedes tenga esa capacidad para soñar y que sueñen todos los días. ¿Cómo logra uno soñar? Yo creo que uno logra soñar sobre la base de dos condiciones. La primera de ellas es que haya confianza y la segunda de ellas es que haya esperanza. Esa condición de soñar es la que nos permite tener cierto nivel de optimismo. Y yo los invito a que hoy, por un segundo, tengamos la posibilidad de pensar con cierto nivel de optimismo en lo que sucede en nuestro entorno. Y yo les digo, hay dos razones por las cuales yo creo que podemos ser optimistas. La primera de ellas es cuando hay talento y la segunda de ellas es cuando hay un contexto favorable para ser optimista. Ustedes podrán decir, el contexto no es favorable. Yo intentaré demostrarles que sí es favorable. Y quiero decirles además que talento, aquí hay de sobra para poder ser optimistas. ¿Cómo yo resumo el talento de los aquí presentes? Lo resumo de la siguiente manera. Lo resumo con dos palabras. Magia plena y otra frase adicional, para atreverse. En mi opinión, un verdadero líder tiene magia, tiene magia plena y tiene la capacidad para atreverse. Si algo de esta conferencia le queda a ustedes, es que se acuerden de esas dos palabras. Magia plena. Las dos palabras son un acrónimo de más palabras y son un acrónimo que resume otras palabras dentro de ellas. Magia plena viene de varias palabras. La primera de ellas es la M. La M es la M de la motivación. La primera condición en el ejercicio del liderazgo es estar motivado. Hay gente que llega a los sitios así con cara aburrida. Y cuando uno los ve así, ya no le para bolas. Es que no tiene ninguna importancia para mí. Es un NN. Es un conjunto vacío. Es un cero a la izquierda. No me sirve. Hay que estar motivado en la vida. Hay que tener la capacidad para motivarse y motivar a los demás. Pero si yo no estoy motivado a mí mismo, yo no voy a tener nunca la capacidad de motivar a otro. Y hay que identificar cuál es la razón, cuál es mi motivo por el cual tengo un nivel de motivación o no lo tengo. Yo he identificado a un personaje que se llama Hernán Echavarría Lózaga, un personaje colombiano que murió hace mucho tiempo, que creó un grupo empresarial. Es el grupo empresarial Corona. Él tenía una motivación que me parece importante rescatarla aquí siempre. Es la motivación ética en su actuar profesional. Él creando una organización de ese nivel, que entre otras además la vemos a diario en baños y cocinas, pues para no ir muy lejos, adicionalmente crea otra organización en Colombia que se llama Home Center y es el socio mayoritario en el país de esa organización, él tenía una motivación que era la motivación de lo ético. La motivación de lo ético lo hacía, por ejemplo, tomar decisiones como ministro de Estado que iban justamente en contravía de su convicción como empresario, de su propia empresa. Privilegiaba siempre el bien común sobre el bien particular. Y logró, con base en eso también, contribuir al desarrollo del país, creando una revista como la revista Semana, Corporación Excelencia por la Justicia y muchas universidades en este país. Por lo menos seis instituciones de educación superior fueron creación de Hernán Echavarría Olózaga. Motivación. La segunda palabra es gente de magia, la G. Creo que un buen líder trabaja con la gente, por la gente y para la gente. En mi opinión, la invitación es a que cada uno de ustedes en su propio ejercicio de liderazgo recuerden que están trabajando por algo y en este caso particular, por alguien. Pero también están trabajando con alguien y que esa gente tiene un valor para ustedes. La A significa actitud. ¿Con qué actitud yo llego a mi ejercicio de liderazgo? Con una actitud que realmente hace la diferencia. Fíjense ustedes esto. ¿Hay una coincidencia o no? Ahí sí usan el inglés. Pongan las letras desde la A hasta la Z y pónganle un número a cada una de las letras. Pongan primero Knowledge, que significa conocimiento, y pongan abajo Trabajo Duro, que es Hard Work. Y hagan la asignación de los números de cada una de las letras. Ustedes se dan cuenta que conocimiento da un total de 96. Trabajo Duro da 98. Y actitud da 100. Es una coincidencia. Pero fíjense la diferencia. Con mucha frecuencia nos dicen, usted tiene que estudiar y estudiar y estudiar. Y la actitud poco importa. Hay veces en la vida, hay que estudiar, claro. Pero la actitud hace la diferencia respecto del conocimiento. Puede haber una persona con una mejor actitud y de pronto menor nivel de conocimiento y posiblemente llegará más lejos. La actitud hace la diferencia. Y hace también la diferencia incluso con respecto al trabajo duro. Yo puedo trabajar todos los días, pero si mi actitud es una actitud arrogante o si mi actitud es una actitud de desmotivación respecto de lo que estoy haciendo, tengan la certeza de que no van a mostrar nunca esa condición. Actitud hace la diferencia. Y hay un empresario que yo conozco personalmente que se llama Arturo Calle que para mí es un ejemplo de actitud. Es una persona que logró pasar de un negocio de 8 metros cuadrados, que fue su primer negocio en el centro de Bogotá, a tener más de 100 mil metros cuadrados hoy en este país. ¿Cuántos créditos pidió al sistema financiero? Ni un solo peso. Trabajo y actitud. Él abría y cuenta su historia, su negocio todos los días antes que los demás y lo cerraba todos los días después de los demás. A sus amigos que tenían dotación, o sea, vestidos que les prestaban o les daban en las organizaciones donde trabajaban, les pedía los vestidos ya gastados para poder utilizarlos, para tratar de ahorrar de pronto parte los recursos que necesitaba para crecer como organización. Y hoy es un ejemplo de cómo trabaja por un país, trabaja con una gente, trabaja por la gente. Es una organización realmente impresionante, pero además él, como empresario, es un ejemplo de una persona supremamente valiosa. Gente, actitud y finalmente la A, que significa acción. Acción significa lo que muchos colombianos no tienen la capacidad de hacer. Tienen grandes iniciativas, tienen grandes ideas. Todo el mundo, todos los colombianos son talentosísimos para tener ideas, pero muy pocos tienen la capacidad para convertir las ideas en realidad. Mi invitación es a que tengamos iniciativas, sin duda alguna, pero también acabativas. Que traslademos de las ideas a las acciones. Muchos colombianos se quedan en las ideas y nunca las realizan. Cuando un estudiante me llega a la universidad, yo tengo una gran idea. A ver, ¿cuál es la idea? Esta. Realícela. Y el día en que la realice, volvemos a hablar. Pero a mí no vengan con ideas. Porque de inventores, el mundo no logra nada. Los inventores tienen que convertir sus inventos en realidad. Y hay que actuar en la sociedad. Si algún día tienen una idea para compartírsela a su director, pongan la idea en concreto y en acción. Y estoy seguro que el director tendrá el respaldo para esa iniciativa. Pasar de iniciativas a acabativas. Y la I. Quiero destacar aquí a una persona en particular que se llama José Alejandro Cortés. Es otro empresario que tiene un pequeño grupo empresarial, que se llama el Grupo Bolívar, que tiene un banco chiquito, que se llama el Banco de Vivienda, entre otros temas. Además de constructoros, aseguradores, etc. Él recibió una compañía prácticamente quebrada también de seguros. Y de allí logró crear un grupo empresarial que puede ser hoy el número 3 o 4 a nivel nacional. Es un ejemplo de eso. Pero es un ejemplo también de algo adicional. Y es que realiza acciones con un sentido de humildad. Usted lo encuentra en una conferencia de empresarios, siempre haciendo la cola como si fuera cualquier otra persona. Es una persona que realmente demuestra humanidad en la manera como actúa. Pero pone en ejecución las ideas que tiene. La I significa imaginación. Significa creatividad. Significa tener la capacidad de hacer las cosas de distinta manera. Creo que un líder necesita muchísimo de imaginación. Y me falta plena. Ya sabemos que magia incluye motivación, actitud, gente, imaginación y acción. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que la magia sea una magia plena. Que incluye pasión. Y una primera persona que naturalmente debo destacar fue este personaje. Entregó su vida. Se llamó Luis Carlos Galán Sarmiento. El ministro de Educación más joven que ha tenido en la historia de este país. Una persona que con seguridad hubiera sido presidente de la república. Que se le notaba la pasión en la manera como expresaba, en la manera como actuaba, en las políticas que diseñaban. Era una persona comprometida realmente en la solución de los problemas de los demás. Con su propia gente. Pasión hace parte de esa magia plena. La otra se llama libertad. Y libertad significa realmente actuar por convicción propia. No porque alguien me diga lo que tengo que hacer. Yo lo veo en algunas entrevistas. Cuando uno hace entrevistas con estudiantes que todavía le dicen a uno No es que yo quiero estudiar Derecho porque es que mis papás me dijeron tal cosa. Miren, en la vida uno tiene que hacer lo que uno realmente crea que debe hacer. Aquello con lo cual va a realizarse como persona. Hay que tomar decisiones propias. Hay que tener convicciones propias. Incluso en un momento determinado hay que opinar a pesar de que los demás opinen todo lo contrario. Es que lo contrario, cuando todo el mundo piensa igual, come igual, ve la misma novela, tiene la misma música. Parecemos como seres intercambiables unos respecto de otros, como homologados. En la vida hay que atrever a decir lo contrario a lo que dicen los demás. Con argumentos naturalmente. Pero con la libertad de lo que significa ejercer ese compromiso y esa convicción. Hay un personaje que también me lleva a la N de la magia plena, que se llama naturalidad. Es ser auténticos en la vida. Yo intento ser auténtico. Yo no me trato de parecer a nadie, ni me interesa parecerme a nadie. Me interesa parecerme a mí mismo. Ser auténtico también hace la diferencia en el ejercicio del liderazgo. Si uno se parece a los demás, pues entonces será siempre el premio seco, nunca el premio mayor. Yo creo que en la vida uno tiene que intentar tener su propia autenticidad. Hay un personaje que me recuerda a esto. Se llama Enrique Lomurtra. Enrique Lomurtra fue economista y abogado colombiano. Fue ministro de justicia. Y fue una persona que tuvo características en su vida que vale la pena destacar. Una de ellas, la recuerda es una anécdota, cuando se presentó al Congreso de la República. Él era un mal orador, a diferencia de Luis Carlos Galán. Pésimo orador, si se quiere. Imagínese usted es un mal orador como ministro de justicia enfrentado al Congreso de la República. Todos son unos aviones de tres motores que son capaces de hablar con muchísima mayor fluidez y habilidad que una persona que se enfrenta a semejante escenario. Pues bien, en medio de la defensa de alguna política que él tenía, obviamente gagueó y no fue capaz de defenderlo adecuadamente. Y entonces, algunos de los congresistas, para tratar de descalificarlo, le dijeron hombre, está temblándole la voz. Y él contestó de una manera muy sagaz. Me puede temblar la voz, pero jamás me temblará la moral. Era una persona que ponía las convicciones por encima de todo. Y tenía la garantía en su autenticidad de defenderlas de principio a fin. Él, en alguna otra oportunidad, lo cogieron en una foto en un medio de comunicación sin los zapatos. Se los quitaba cuando estaba en medio de un debate. Y le encontraron sus medias rotas. ¿Quién no tiene una media rota? Él gozaba con su media rota. Y era una manera propia de su autenticidad particular. Enrique Lohmurtra era una persona que cogía buceta para ir al Ministerio de Justicia. Odiaba ir en carro. Como dijera su esposa, matar a Enrique Lohmurtra era como matar a un niño. Y fue asesinado. Y fue asesinado por sus convicciones. Fue asesinado porque de alguna manera enfrentó el narcotráfico directamente. Y fue asesinado relativamente de una manera sencilla. Porque matar a Enrique Lohmurtra era como matar a un niño. Pero era un ejemplo de una persona auténtica. La E. La E significa un sentido de trascendencia. Y esto no es un problema religioso. Es un tema de sentido de vida. No conozco un líder que no tenga un propósito de vida a sí mismo. Me parece que es indispensable que logremos identificar cuál es nuestro propósito de vida. Nuestro propósito trascendente de vida. ¿Para qué estamos en esta sociedad? Hay una persona que para mí representa eso que se llama Beatriz Fernández. Ella funda Crepes and Waffles. Todos los días a las 10 de la mañana envía un mensaje a sus funcionarios o empleados. La mayoría de las cuales son mujeres, madres, cabeza de familia. Que incluso con la frecuencia que uno va a Crepes and Waffles las ve embarazadas. Porque parte del mensaje que ella quiere transmitir con su gente es un mensaje de sentido de vida. Y ella entendió que muchas de estas personas tienen un sentido de vida y que vale la pena tenerlas allí dentro de su organización. Todos los días lanza un mensaje sobre el sentido de vida de los seres humanos. Me parece que Beatriz Fernández es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. Logró convertir una pequeña idea en una gran organización hoy a nivel nacional. Y la última, la última letra de esta magia plena significa amor. De nada sirve la motivación, la actitud, trabajar por la gente, la imaginación, la acción, la pasión, la libertad, la trascendencia, la autenticidad. Si eso que hacemos no lo hacemos con amor. Para mí una persona que representa esto es la madre Teresa de Calcuta. Independiente de un tema religioso. La madre Teresa de Calcuta es una mujer que señalaba como para que el amor sea verdadero nos debe costar, nos debe valer, nos debe vaciar a nosotros mismos. Una mujer que se entregó, y basta leer, Más Grandes que el Amor, un libro de Dominique Lapierre para descubrir cómo se entregó una cantidad de personas con total y profundo sentido de servicio a ellos. Magia plena, pero una magia plena para atreverse. Hay un buen ejemplo para mí de lo que significa tener la capacidad para atreverse. Muchas personas no se atreven en la vida y se quedan con la magia plena para sí mismos. Atreverse significa un poco lo que este muchacho que se llama Rashid hace en este video. Gracias por ver el video. I hate this country. Túm chalo, tú hindustán chale. Túm chalo, tú hindustán chale. Tum chalo, tú hindustán chale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dice el dueño del escenario Pero si no lo saben Si no lo han visto Quiero que intenten contar En este video Cuántas veces Cuántas veces Los que están de blanco Se lanzan el balón uno de otros Ya, entonces se queda callado Se queda callado Necesito magia plena Para atreverse A pensar y a ver Y a sentir Por fuera de la caja Entonces, ¿cuántas veces Yo lanzo el balón A otro muchacho que está de blanco? Va a haber unos de blanco Y unos de negro Yo lo que necesito Es que me cuenten Cuántas veces Se pasan el balón Los que están De blanco ¿Correcto? ¿Listos? Apaga la luz, por favor Gracias Y ahora viene el video Este no tiene sonido Así que No necesitamos sonido Solo los de blanco No me van a meter los de negro Porque los de negro Entonces daría mucho más Y entonces se van a equivocar Y este es un quiz Y el rector está esperando El resultado del quiz Y los que ganen el quiz Van a tener Una buena nota En la materia más difícil De su respectivo año ¿Cierto? ¿Listos? Sí Entonces vamos a subir la nota Del examen Que tengan a continuación ¿Listo? Muy bien Es sencillo Entonces Quiero que levanten la mano Los que crean que hubo Siete pases Ocho Nueve Diez Once Uy director Estamos graves Pero bueno no Once Doce Trece A solo ¿No? Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Por allá uno me dijo Una vez Diecinueve Le dije Está loco usted Vi otro video Yo que vi ¿Cierto? Bien Solamente los que dijeron Catorce Levanten la mano Esos están En lo correcto Pero quiero De esos Que levantaron la mano Solo los que levantaron la mano Que continúen Levantando la mano Los que contaron Catorce Y vieron al simio Sí O sea simio Más catorce Tiene que darse las dos La conjunción Simio Más catorce Esos Querido director Son los líderes De este futuro Y por lo tanto La mayoría Están de este lado Y los de este lado Eran los de noveno O los de once Los de once Sí muy bien Cierto Está grave Los de doce O sea Bien Dije Magia plena Para atreverse Mirando fuera De la caja Vuelvo y pregunto Ahora sí en general Pero esos no valen ¿Quiénes vieron al simio? ¿Quiénes no vieron al simio? ¿Quieren ver al simio? Vamos a intentar ver al simio de nuevo Miren Ahí van Ahí están contándose Tan, tan, tan ¿Cómo llegó el simio? Sí, llegó por la derecha Entonces ahí viene el simio En este momento Tin, simio Sí Se para en la mitad del camino Saluda Y todo Sigue derecho Gracias Y aquí nadie tuvo la capacidad Ni la magia plena Para atreverse a mirar Fuera de la caja Algunos me dicen No Es que ese es otro video No es el mismo video Yo les garantizo Que es el mismo video Catorce Más simio Fueron muy poquitos De este escenario Por lo tanto Magia plena Para atreverse Regular Regular Son Yo les voy a hacer Una invitación Afortunadamente Y la invitación Es a que Puedan aplicar Lo que dice este libro De Matthew Se llama Bounce Que demuestra Como personajes Como Mozart Federer Picasso Beckham Y otros similares Han tenido La capacidad De construir Su propia magia plena Con una pequeña Un pequeño mensaje Diez mil horas En la vida Cuenta la historia Que Bill Gates Tuvo la oportunidad De tener acceso A un computador Antes que cualquier otra persona Pero solamente lo tenía En las noches A partir del uso Durante todas las noches Logro acumular Esas diez mil horas El mensaje es muy sencillo Si yo dedicara Cada semana A una actividad En la cual Yo soy realmente Sobresaliente O bueno Por lo menos Unas veinte horas Al cabo de Un año Posiblemente Habría dedicado mil Al cabo de diez años Posiblemente Habría dedicado diez mil El principio Es que si yo hago Lo que se denomina En inglés Purposeful practice Que significa Dedicarme a algo De tal forma Que cada vez Lo quiera hacer mejor O lo logre hacer mejor Al cabo de esos diez años Posiblemente Yo podría ser Una persona Profundamente relevante No en el país Sino a nivel internacional En un tema en particular Yo intento practicarlo En aquello En lo cual soy bueno Y aquí un mensaje También importante Muchas veces nos dicen ¿Cuáles son tus debilidades? Al carajo Con las debilidades Me tienes sin cuidado Las debilidades ¿Cuáles son tus fortalezas? Cada uno de nosotros Tenemos una fortaleza Particular Y cada uno de ustedes Sabe Cuál es su fortaleza En la vida Desarrollen esa fortaleza En cualquier tema En lo cual Realmente crean Que son buenos O que son sobresalientes Pero dedíquense Pero dedíquense A la fortaleza Dedíquenle tiempo A aquello En lo cual Realmente son sobresalientes Y tengan la certeza Que al cabo De los diez mil horas Van a ser personas Realmente destacadas Talento Primera razón Para ser optimista Segunda razón Se llama contexto Para contexto Traje esta foto Esta es la foto De Shanghai Más o menos En los sesentas De una zona De Shanghai Treinta Treinta y cinco Años después Es así Es la zona de Pudón Allí Enfrente Del Bum En esa zona Ustedes encuentran Más o menos Ese nivel de desarrollo Y yo quiero invitarlos A que pensemos Por un segundo Si nosotros No tenemos La capacidad De transformar Un país Como el nuestro Y quiero hacerles Una invitación Sobre la base De varios mensajes Michael Gogenham Ex presidente De la HSBC Uno de los bancos Más importantes Del mundo Decía que Colombia Tenía El enorme potencial De tener una nación Con una población Creciente Una nación grande Joven Con una economía Diversa Dinámica Políticamente estable Con un futuro Brillante Con un grupo De estudiantes Hace algunos años Viajé A Hong Kong Y me encontré Con Mike Mayo Quien señalaba Que este país Era una de las promesas En el mundo entero Él se refería En ese momento A los países BRIC Brasil, Rusia, India, China Y decía Que la última C debía repetirse Y que esa otra C era Colombia Hoy el mundo Habla de Colombia Incluso se incluye De estos denominados Países Cibets Como los países De mayor potencial De crecimiento En el mundo entero Y no es solamente eso CNBC Newsweek Forbes Todos ellos Hablan de una nación Que se llama Colombia Y todos los días Aparece un mensaje Respecto de este país Como la nueva nación Con enorme potencial En América Latina Y en el mundo Incluso Nos encontramos En algún momento Con este mensaje Y es que Colombia Sería una de las 30 economías Más importantes Del mundo En el año 2050 Lo dijo también El HSBC Y sin embargo Cuando uno habla Con colombianos Nadie le cree Como si fuéramos Unos tarados aquí Mientras que En el mundo entero Todo el mundo Habla del potencial Que tiene este país Aquí no creemos En el propio país Que tenemos Y debo decirle Aquí a los españoles Con más potencial De un país Como España Tendría Colombia Si aprovechara Lo que tiene En talento En capacidad En oportunidad De ubicación geográfica En capacidad También de medio ambiente En potencial De crecimiento Y desarrollo Basta simplemente Que vayan al Bichada Y descubran Cerca del Bichada La mitad De este país Y el resto del país Sin desarrollar Sin aprovechar Con posibilidades Enormes Para hacer desarrollo De agroindustria Tenemos un país Profundamente rico Y con enorme potencial Pero tenemos algo Que tienen muy pocos países Si no ninguno En América Latina Talento La gente Realmente cree La gente La gente hace Cosas extraordinarias En momentos difíciles La gente logra A pesar de las dificultades Salir adelante Todo ese talento Hay que aprovecharlo Pero lo primero Que hay que hacer Es creérsela A sí mismo Si no nos la creemos No vamos a ser capaces Como sociedad Yo creo firmemente En la capacidad Que tiene este país Hacia adelante Y creo firmemente Cuando me encuentro Con escenarios Como este Donde hay talento Suficiente Y de sobra Para transformar El país Para eso Se necesita El liderazgo Para eso Se necesita Confianza Para eso Se necesita Esperanza Para eso Se necesita Esa magia plena De la que hablábamos Hace algunos minutos Yo quiero invitarlos De cierre A que hagamos Un ejercicio Y este es Redes de confianza Y redes de liderazgo En la vida Hay liderazgos buenos Y liderazgos malos Para este ejercicio Voy a invitar A mis amigos Cinco Que estuvieron conmigo Pero voy a pedirle A Más o menos Siete más Que me acompañen aquí No van a hacer nada No los voy a hacer nada Frescox con Facebook No va a pasar nada Vamos simplemente A hacer un ejercicio Mientras que yo les enseño A ellos a hacer el ejercicio Les voy a poner Un video Black Eyed Peas I got a feeling Se llama Que muestra Simplemente Una forma A través de la cual Podemos materializar Eso que llamamos El ejercicio Repito Se llama Tejiendo redes de confianza Vamos a destruir Este escenario Señor director Con su venia Por favor Necesito la venia Del rector de aquí Para destruir este auditorio En el día de hoy Él ya aceptó No se dio cuenta Pero a ver Cómo va a quedar Este escenario Señor director Me da mucha pena Los dejo A los demás Con el girl feeling Duro Y necesito los cinco Y siete más Por favor Vamos a hacer aquí Algo que es muy sencillo Señor director Destruir el auditorio Número uno Pero dos Algo muy importante Es que apenas suene La canción otra vez De Black Eyed Peas Que la voy a repetir Y me la pone más duro Por favor Con luz Estos personajes Cuando llegan ya Los de Blanco Van a empezar A lanzar la madera ¿Cuál es el objetivo? Darles la cabeza A cada uno De los aquí presentes Hay enfermería ¿Cierto? Sí hay enfermería Darles la cabeza Cuando les den En la cabeza Ustedes Le dan una vuelta O sea Se amarran Digamos Se enredan Y lo lanzan Para donde quiera A otra gente De la auditorio La idea es pegarle A todos Aquí no puede quedar Ninguno Sin No puede quedar Títere con cabeza Y me esté Se amarrando ¿Ok? ¿Listos? Entonces Cuando arranque La canción Me la pone más duro Caballero Arrancan de inmediato Los Blancos ¿Ok? En sus marcas ¿Listos? Y viene Black E.P.S. A continuación Cuando suene ¡Rápido! Tienen la vuelta Y disparan No se les olvide Enredarse ¡Feliz! ¿Está bueno con negros? Negros Para todos lados Lamentando El día es Y la vida El día es Y la vida El día es El día es y la vida El día es Fiche Enredarse 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 Cua La vida El día 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 It's gonna be a little bit of a day Today's the day Let's live it up 24 seasons Let's give it up Look how she smash you Like oh my god Chunk up that sofa Allá me faltan los de dosos Los de dosos Allá me faltan los de dosos Chunk, 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 chunk Fill up my cup Mazzle talk Look at her dancing Just take it off Let's make the town We'll shut it down Let's burn the roof Cause I'm gonna feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night Let's give it up Let's give it up I got my money Let's give it up Let's give it up Let's give it up ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.